Ya en otras entidades de la República, como en el caso de Zacatecas, recientemente, pues, terrible, ¿no? Ya está colapsando el sistema, pero nosotros, y mi prioridad, siempre ha sido, pues, tener sensibilidad en el tema del Istecali, del Magisterio, de los trabajadores al servicio del Estado y de los municipios, y en ese sentido es que estamos trabajando para rescatar al Istecali. Yo se lo dije a Marco, en Zacatecas no tienen, a lo mejor, a un secretario que esté buscando todas las alternativas para rescatar al Istecali, pero sí es una situación que se está viviendo en la generalidad en todo nuestro país, ¿no? Ahorita ya Marco lo va a explicar más a profundidad. La instrucción que yo he dado es que busquemos todas las alternativas que la ley nos da, y con la ley en la mano es que estamos utilizándola para, pues, rescatar al Istecali.